Y eso, y vuelve nuevamente los mero mero de Chile pues Cuando pienso en nuestro amor se me parte el corazón Porque sé cuánto del amor Cuando soy imaginada y que tú me puedes dejar Yo me siento acorralado No me falte nunca tu sincero amor Que estando contigo enamorado vivo yo Que no me falte tu amor, que no me falte tu pasión Que no te marches de mi lado Porque sin ti no soy feliz Porque sin ti no puedo vivir Quiero vivir enamorado Que no te marches de mi lado Eso, a bailar, a bailar, a bailar Y las palmas arriba Sí, 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 sí Y la vuelta, la vuelta, la vuelta No te confundas, ch nickelé Impacto, impacto, impacto Cuando pienso en nuestro amor, se me parte el corazón Porque sé cuánto te amo Cuando soy imaginar que tú me puedes dejar Yo me siento acordado No me falte nunca tu sincero amor Porque estando contigo, enamorado vivo yo Que no me falte tu amor, que no me falte tu pasión Que no te marches de mi lado Porque sin ti no soy feliz, porque sin ti no puedo vivir Quiero vivir enamorado Nunca te marches de mi lado Que no me falte tu amor Jamás mi vida A vacilar Como dice que vamos a dar Sí, sí, sí Porque somos de doble del récord viejo Que soy el lindo Víctor Moreno Aunque no marches de mi lado Tocorio HIV Qué noche hell Tocorio Drive Tocorioweh Tocorio Tocorio